Deportivo Zutega demostró que está para grandes cosas. En el estadio Melgar venció 3-1 a uno de los favoritos, el FBS Aurora, por la tercera fase de la etapa provincial de la Copa Perú. Comenzando el partido, la naranja mecánica creó ocasiones de gol mediante la pelota parada en dos oportunidades. Aurora despertó y casi anota mediante Luis Pastor. El arquero estuvo atento. A los 35 minutos de juego, Ademir Videvicencio anotaría el primero en su cuenta personal y el primero para la Zutega. No habría más jugadas de gol y se irían al descanso. Parece que Aurora despertó en el segundo tiempo. David Romero apenas a los 5 minutos anotaría un golazo de tiro libre. Parecía que los tigres aumentarían el marcador, ya que tuvieron ocasiones claras luego de un tiro libre y una jugada de Pastor. Zutega demostró ser más y a los 20 minutos nuevamente Villavicencio apareció para concretar el 2-1 que les daba la ventaja. 4 minutos más tarde, Gilbert Laval o Colab aprovecharía una desatención en la defensa y colocaría el 3-1 definitivo. Aurora terminó con 8 hombres tras la expulsión de Luis Salazar a los 75 minutos. Luis Pastor a 2-85 y Renato Valdivia al término del encuentro. Bueno, es un partido difícil. Creo que la Aurora tiene un nombre acá en la equipa ganado, ¿no? Lo demostró, ¿no? Creo que el primer tiempo hicimos las cosas bien, aguantamos. Segundo tiempo se nos complicó por el gol, pero bueno, sacamos el resultado adelante, ¿no? No, creo que el gol no tardaba en llegar, ¿no? Nuestro equipo es un equipo que juega, ¿no? Y lo demostró acá en la cancha de Aurora, ¿no? Más que todo, ¿no? Así que estamos tranquilos por el trabajo hecho en la cancha. Bueno, indudablemente que sí. Sabíamos que Aurora tiene un buen equipo, es el campeón de acá de la liga. Era bastante difícil, pero tampoco nuestro equipo se queda muy atrás. Chicos con bastantes cualidades y fue un buen partido, bastante disputado. Yo creo que merecimos por lo que convertimos nosotros.